Introducción. La clase desarrolla qué es la suspensión del coche, su función, los tipos que existen y sus posibles averías. Suspensión del coche. ¿Qué es la suspensión del coche? En un coche existen piezas que pueden durar toda la vida útil del vehículo sin necesidad de un recambio como es el sistema de suspensión del coche, un mecanismo de gran valor en el momento de dar estabilidad durante la conducción. La suspensión de un coche es el sistema de componentes que conecta las ruedas al chasis del vehículo. Su principal función es absorber los impactos y las irregularidades del camino para proporcionar una conducción más suave y segura. Además de mejorar la comodidad del viaje, la suspensión también ayuda a mantener el control del vehículo al mejorar la tracción y la estabilidad, especialmente en curvas y en terrenos complicados. Tipos de suspensiones. Estos son los tipos de sistemas de suspensión que existen y sus características más elementales, muelles helicoidales. Los muelles helicoidales son los más comunes en los coches, distribuidos en cada eje para mantener el vehículo a una distancia adecuada del suelo. Tienen una larga vida útil y a menudo son reutilizados incluso después de desguazar un coche. Estos muelles son fundamentales, ya que, junto con los amortiguadores, minimizan el rebote descontrolado al pasar por baches. Suspensión neumática. La suspensión neumática reemplaza los muelles helicoidales por balones inflables regulables, a fin de ajustar la altura del vehículo, teniendo en cuenta la velocidad. Es utilizada en vehículos de alta gama y vehículos industriales, ya que puede mejorar la capacidad de carga y la estabilidad en diferentes condiciones de conducción. Suspensión hidráulica. En desuso en la actualidad, debido a problemas de fugas de aceite y falta de eficacia a largo plazo, la suspensión hidráulica fue utilizada en algunos modelos antiguos como el famoso Citroën DS. Suspensión de ballesta. Es el más utilizado en vehículos industriales y todoterrenos debido a su increíble resistencia y capacidad de carga, aunque no puede regularse y tiene un menor recorrido. Configuración de suspensión. Teniendo en cuenta cómo vienen configuradas, pueden ser Suspensión rígida. Formada por un eje que une las ruedas, la suspensión rígida puede afectar tanto a la carrocería como a las ruedas conectadas por el mismo eje. Puede afectar negativamente tanto la comodidad de la conducción como la tracción, especialmente en terrenos irregulares donde una rueda puede levantar la otra. Suspensión independiente. Es la suspensión más utilizada en la actualidad. Se encarga de hacer que cada rueda absorba de forma independiente el impacto de la superficie irregular. Su desventaja puede ser su alto coste debido a la complejidad de piezas que lo integran. Sin embargo, ofrece mayor estabilidad que los demás sistemas de suspensión. Averías en la suspensión del coche. La pieza que tiende a dañarse con mayor frecuencia es el amortiguador. Su desgaste es progresivo y si no se revisa a tiempo puede comprometer la estabilidad del coche, por ello se recomienda realizar el servicio de mantenimiento al menos cada 20.000 kilómetros y sustituirlos cada 80.000 kilómetros. Si los neumáticos presentan un desgaste irregular, una oscilación exagerada a los lados, alguna inclinación excesiva cuando se frena, además los amortiguadores desgastados alargan la distancia de frenado, es necesario adelantar la revisión. En lo que respecta a los muelles helicoidales, aunque son tan duraderos como la vida útil del coche, sin embargo, debido a accidentes graves o a prolongados desplazamientos por zonas rocosas o accidentadas, así como el constante transporte de cargas pesadas, podría exigir un reemplazo después de los 15 o 20 años de vida. La función que cumple la suspensión del coche es de vital importancia para garantizar una conducción segura y cómoda. Aunque suelen ser componentes duraderos en el tiempo de vida útil de tu vehículo, es crucial cumplir con los protocolos de revisión y mantenimiento periódicos y sustituir piezas cuando sea necesario. Implicaciones en la gestión de la flota La suspensión es un sistema que asegura la seguridad del vehículo, pero que se desgasta con el tiempo y que puede tener averías. Es muy importante para que la suspensión esté en perfectas condiciones de utilización. Realizar el mantenimiento según las instrucciones del fabricante y en los kilómetros que recomienda. También se recomienda realizar un mantenimiento preventivo para encontrar posibles averías en la suspensión y cambiar los amortiguadores por desgaste. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!